Música Soy Idekel Morrison y estoy complacido de que podamos encontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclip a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles o celulares en las cárceles de nuestro país. Aunque estaba entendido que un interno, que un preso, un recluso no podía entrar con un celular a cumplir su pena, es muy importante que podamos disponer de una disposición jurídica que le dé fuerza a esa prohibición. Esto debido a que dentro de todos los tipos de delitos que se llevan a cabo en nuestro país, por muchos años, muchos de ellos se han estado llevando a cabo desde las cárceles, personas que están cumpliendo condenas. Hemos tenido casos en el país que ordenan y coordinan sicariato, manejan transacciones de narcotráfico y de una diversidad de delitos, incluyendo delitos de telecomunicaciones como llamadas para estafar a los ciudadanos o como llamadas fraudulentas de tráfico internacional. Por lo tanto, esta medida es muy oportuna. La implementación desde el punto de vista técnico, ya lo hemos explicado, e incluso se implementó un piloto en la cárcel pública del 15 de Azoa, que debido a las debilidades institucionales se saboteó. Lamentablemente los mismos reclusos le lanzaban objetos, desconectaban el abastecimiento energético, pero esto ni es tan costoso para el Estado y es urgente que se hagamos primero a colocar un bloqueador de señal celular. Es un dispositivo que emite una señal que cancela la frecuencia de los dispositivos móviles o celulares poder recibir señal. Esto se coloca, dependiendo la dimensión de la cárcel o del recinto penitenciario, se deben de colocar varios para tener una cobertura y como están viendo en pantalla, bloquear o cancelar la posibilidad de recepción o de emisión de cualquier tipo de comunicación. Es también importante, paralelo a esto, establecer diversas cabinas de comunicación para los reclusos, para los internos, para no dificultar la comunicación a la que ellos tienen derecho. Estas cabinas deben de tener un monitoreo por parte de las autoridades, se lleva a un centro de monitoreo y es un servicio controlado, que es lo que están viendo en pantalla, de cómo esto puede implementarse. Vamos a poner la imagen de lo que es un bloqueador de señal celular. Se utilizan varios, como le acabamos de explicar, en función, mírenlo ahí en pantalla, de la dimensión de la cárcel. Cada una de estas antenas irradia o emite una señal en cada una de las frecuencias de servicios de comunicaciones móviles y por eso saludamos y celebramos que exista esta ley en el país, que podamos de manera inmediata poder implementar estos sistemas de bloqueo, porque es un tema de seguridad pública y seguridad nacional, hacerlo en todas las cárceles del país para que el delito tenga una limitación adicional. Y ustedes verán que cuando esto simplemente, muchos de los tipos de delitos que se siguen cometiendo en la República Dominicana se van a ver limitados, así que ahora debe de pasarse a la fase de implementación y que no se convierta en una ley más muerta en nuestro país, donde hay tantas disposiciones legales que se incumplen. Le vamos a enviar de inmediato el video y los enlaces para que vea los prototipos de bloqueadores de señal celular a través de nuestras cuentas de redes sociales con el usuario único ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología, audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.